Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión Link está jugando con un gato A ver este, ¿quién parpadea primero? Vamos a ver en este épico duelo Oh, Link ya perdió Entonces vamos a entrar acá con impas Y vamos a enseñarle nuestro cetro Sin albur No, no sean cochinos, es una anciana, por Dios Este, oh wow, tienes muchos gatos Ah, te traje algo Oh, ese cetro, es tan grande Es el legendario cetro de dominio Tú, tú eres entonces el enviado de los cielos Según una historia que me contaron mis antepasados Hubo un tiempo en que la realeza mantenía contacto con los Uka El pueblo de los cielos Los Uka otorgaron a la familia real un cetro con un poder misterioso Lo llamaban el cetro de dominio El cetro solo debía entregar al enviado a los cielos Cuando la familia real necesitara comunicarse con los Uka Mis antepasados guardaron el libro durante generaciones Por orden real, solo debía entregarlo al enviado a los cielos Este es ese libro Toma, ahora te pertenece Wow, y ahora tenemos el libro de los cielos Este escrito es de la antigua lengua Uka No, no, a ver, espérate Me estás diciendo que los Uka escribieron este libro ¿Cómo? No tienen manos Por esto, o sea, no What the fuck Faltan unas letras en una palabra clave Guarda el secreto para llegar a la ciudad de los cielos Asígnalo a Y-X-O-R Para poder verlo Pero ya lo estoy viendo Está escrito en la antigua lengua de los Uka Me alegra que no me fuera de acá No te conocería de no ser por esa chica Encontrarla fue sin duda obra de las diosas Igual que encontrarte a ti Sí, de hecho, o sea Imagínate, ahora sí ya puedes descansar en paz, amiga Digo, eso suena un poco mamón Pero es que ¿Quién más va a darnos ese conocimiento? O sea, si tú hubieras valido madre Pues... No hubiéramos podido completar nuestra aventura Pero bueno, ya ahora sí tenemos esto en nuestras manos Ahora, el libro este Únicamente una persona nos puede ayudar Y creo que es muy obroquín puede ser Que es el más extremo ñoño De este juego, este... Fanático de los Uka ¿Por qué carajo me transformé? Si yo me quería teletransportar Entonces es hora de regresar a Kakariko Y enseñarle el libro a este... A Shad, creo que se llama Oh no, oh no Ahora me vengo dando cuenta Ya recordé por qué no quise ir a Gerudo En... en cámara Porque no tengo ningún puto portal a Gerudo El único portal que tengo No me lleva como tal a Gerudo Que es a donde necesito ir Entonces... Voy a tener que ir al lago Ilia Pagarle a aquel cabrón Esperar a que me dispare Y recorrer todo esto hasta... El portal que debí haber activado Cuando estuve ahí Y no sé por qué Verga me quiero teletransportar Este... Espero... O sea, ahí ya la... Si estén usando estos videos como guía Una disculpa porque no hice eso Debí haberlo hecho Pero no lo hice Y en buen momento me vengo acordando Que eso me iba a joder Entonces sí Ups, perdón Este... Entonces vamos a hablar con Shad acá abajo Ups... Claro que este... De hecho es una pésima manera para bajar O sea, no mames Ahí ya Blink se debió haber roto las rodillas Eh... Ey tú Mira este libro Es casi parecido al que tú tienes Es cierto que este no tiene una daga ahí De hecho Tú usas una daga como separador Eso está muy fresa Y de hecho está muy chido eso Ahora yo quiero una daga Pero... Aquí el problema Yo no leo Yo leo mangas Entonces Poner una daga en un manga No sería una muy buena opción Oh, esas son letras de la antigua lengua Uka ¿Dónde lo conseguiste? No pensarás que puede ser La palabra que rompe el sello ¿Verdad? Puede ser que sí Fantástico Vamos a probar Y luego ahí este... Oh, espera Vean la sombra Ahí... Claramente pueden ver Que tiene un libro en las manos El libro equivocado Debo agregar Porque tiene el... Su libro No el nuestro Pero en la sombra No se veía ningún libro A lo mejor no lo alcanzaron a ver Pero igual voy a tomar una captura de eso Y lo voy a poner ahí en la esquina Y espero en serio recordar hacerlo Porque... No mames No me había dado cuenta de eso Eh... No pasa nada Tal vez no funcione con esta estatua Mmm... Fóllame Gracias ¡Oh, oh, oh! No, 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 no Yo no bateo para ese lado Ya aprendí el conjuro Te devuelvo el libro ¡Ni siquiera lo usaste! Yo voy a buscar otras estatuas parecidas Para probar el conjuro Pasé tantas veces por estas estatuas Que ya sé dónde están de memoria Voy a marcar en el mapa Dónde están Por si las necesitas ver en algún momento Recuerda Cada una de esas marcas Está cerca de la estatua de un búho Esto no es mayor as más, Camigo Ahora sí me disculpas Oye, ¿no traías lentes? ¿Qué le pasó a tus lentes? Ey, wow Parece ser que algo pasó Eh... ¡Oh! ¡Qué conveniente! Ese hechizo funcionó Pero no como Shad esperaba Este es el cetro de dominio Que ha recuperado su magia Es un extraño bastón Que infunde vida en estatuas antiguas Asígnalo a Y, X o R Apunte con Stick O GamePod E infunde vida en las estatuas Que imitarán a Kelp Que posee el cetro ¿Por qué? ¿Por qué necesitas explicarnos Un ítem que ya sabemos qué hace? En ese libro estaba escrito El conjuro que despertaba La magia del cetro Podrás volver a mover las estatuas Igual que antes El Tad Shad dijo que puso una marca En los lugares donde Donde vio estatuas de piedra Fóllame ¿Por qué no echamos un vistazo? A ver, espérate ¿Quieres que... ¿Quieres que te folle Y eche un vistazo? O sea, ¿cómo funciona eso? Igual, no O sea, no Estás muy chica para eso Ah, entonces Vámonos de aquí Obviamente ya tenemos Este... Marcado Donde tenemos que ir Son muchos lugares ¿Qué demonios? A ver, permítanme Ok, ahí hay una Disculpa Escuché un Como que chillido Un rechillido Creo que lo volví a escuchar Este... Pensé que Era de la puerta Pero no Hay alguien Una moto aquí Que suena medio rara Entonces Sí fue eso Yo dije Oh, fuck No, como que ya Regresaron No puede ser Ah, ok Antes que nada Ahí tenemos Dos estatuas Aquí en Eldin Tenemos Dos estatuas En Lanayru Tenemos Una acá Acá en Farone No hay ninguna En Latoban What the fuck Hay una En... En Gerudo Acá en la que Estima de Nevada Obviamente no Acá arriba tampoco Entonces son Dos Tres Ah, creo que aquí son Cuatro Acá no A ver, son cuatro aquí Y... Y seis Acá Son seis estatuas En total Quiero Quitarme de encima La de Gerudo Para poder activar el portal Y poder hacer las de Eldin Entonces vamos a Este... De hecho Mmm De hecho Ahora que lo veo Está en... Ok ¿Saben qué? Vamos a empezar desde aquí Vamos a empezar en Lanayru Vamos a ir bajando Y... Ya van a ver Cómo lo voy a hacer No sé por qué Les necesito Explicarles esto ¿Verdad? Entonces esta parte Está un poquito de hueva Porque este... Pues tenemos que ir A estos lugares específicos Entonces... Eh... Y de hecho Tampoco soy muy fan Del lugar a donde nos dirigimos Este... Después de juntar esto Pero... Ey Sigue siendo mejor Que el templo del agua Eh... Bueno, ok Me la estoy mamando Ah... Vamos a... A ver, ¿dónde iba? Oh, para acá Necesito... A ver Necesito mover la cámara Ok Mientras estoy haciendo esto Quiero hablar de algo Que de hecho Quise hablar en el episodio anterior Pero no... ¡Wow! Espérate ¿Hay otra estatua aquí? A ver Mapa No, o sea Este mapa Ah, cabrón Hay otra ¡Oh, no! Era... Oh, ok Perdón Fue mi error Este... El... Aquí está la estatua Primero me necesito transformar En humano Este... La vez pasada Quería hablar de este tema Eh... Unos amigos Vinieron aquí A la casa A jugar Por lo que... Por lo general Siempre que hay reuniones Este... Con amigos Siempre es de que Vamos a casa de K9 Porque... Eh... No sé Francamente no sé por qué A la gente le gusta Venir a mi casa Digo Ok, tengo videojuegos Sí Pero... Todos ellos también Los tienen Entonces... No sé qué tiene Mi casa Que... O sea Si quieren hacer reuniones Para juntarnos Siempre mi casa Es de que El primer lugar Que... Este... Que piden Para... Para hacer reuniones De que Vamos a juntarnos ¿Dónde? Casa de K9 Ok, fuck ¿Por qué aquí? O sea, claro Son bienvenidos Siempre Este... Has encontrado una letra Del libro de los cielos Es una letra fundamental Para reconocer la palabra clave Pero aún faltan más letras Ok Obviamente van a repetir El mismo diálogo Otras cinco veces Entonces Este lo voy a leer Los otros los voy a mandar Mucho a la verga Este... No sé por qué Pero... Les encanta mi casa Y digo Pues qué bueno, ¿no? Este... Antes No podía traer amigos A la casa Cuando era un niño O sea Mis padres... Ah... Bueno, de niño No, mis padres No, la verdad Este... No... No, no quiero decir Que fueron malos Conmigo Pero... Me hicieron la infancia difícil No es como que me golpearan O algo así O... Este... No, 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 no Tampoco No, este... No es algo así tan grave Solo que... Se podría decir Que eran sobreprotectores A un grado muy cabrón Y digo Entiendo por qué Porque de niño Estaba muy enfermo O sea... Tenía este... El problema de las piernas Creo que... No recuerdo si llegué a mencionar eso En un este... En un video Pero bueno Si este... Si no lo he mencionado Yo tenía un problema para caminar Este... Si recuerdan a Tommy El de Rugrats Que ven como caminaba Con los pies así Este... Medio extraño Yo caminaba así Y tenía la columna Todavía la tengo La columna fregada Pero ahí en ese entonces Era más peligroso Como tenía la columna Este... Entonces si Era muy débil Más débil De lo que ya soy ahorita Este... Y aparte tenía otro problema Que ahorita De hecho Era un problema Muy vergonzoso Y uno que de hecho Me hizo Este... Alejarme de la gente Por muchos muchos años No por bullying Este... Porque nadie Absolutamente nadie Sabía de eso Ni siquiera mis amigos Más cercanos Sabían de esa condición Que yo tenía Porque insisto Era una enfermedad Era un problema Pero era algo Muy vergonzoso Que ahora De hecho Hasta hace poco Ni me acordaba que tenía Este... Ahorita obviamente Ya no lo tengo No lo he tenido En años Ese problema Gracias a Dios Porque de verdad Que... Este... Ese problema Me impedía socializar Digo ahorita Tampoco soy Que digas La persona más social Del mundo De hecho Creo que Por eso soy tan antisocial Porque En ese entonces Me alejaba Constantemente De la gente Y ahora Ya es como que Ya no necesito hacer eso Pero ya estoy Tan acostumbrado Que hacía eso Que... Es difícil No es extraño De hecho nunca me había puesto A pensar eso Wow Siempre me he preguntado Por qué me cuesta Tanto estar Fuera con amigos O que quiera salir O lo que sea Ah cabrón Definitivamente Hablar es un... Es una buena medicina Para los problemas Déjenme decirles Pero no X Este... ¿A qué venía todo esto En primer lugar? Ah o si Que lo mismo De que Los pocos amigos Que tenía Este... Mi mamá Por alguna razón Los odiaba No quería que vinieran A la casa Este... O sea Siempre mi mamá Trataba pésimo A mis amigos Cuando yo era niño Ah por Dios No, no me puedo transformar aquí Porque que el cabrón Me va a ver Mi padre una vez Corrió a uno De mis amigos De la casa Debo decir que él Se lo ganó a pulso Porque me golpeó Solo porque este... Estábamos jugando Un juego de 64 Yo gané Me burlé Que pues Éramos niños ¿No? Y somos amigos Digo ¿Quién no hace eso Con los amigos? Pero este se lo tomó Como que muy a pecho Y me lanzó Un putazo bien dado Justo en la columna Este... El punto más débil Que yo tenía en ese entonces Y entonces no me podía levantar Entonces cuando mi padre llega Y me ve tirado Este... Llorando de dolor Es como que ¡Lórgate a la verga! Y el güey jamás Puso un pie En esta casa De hecho Desde entonces No lo volví a ver Pero este... Sí De hecho creo que Desde ahí No volví a invitar A mis amigos A la casa Porque ahí de hecho Tenía pocos amigos Este... Por lo mismo ¿Qué te pareció Llorado de sin secreto? Vuelve cuando quieras ¿Quieres un lanzamiento? Paga ahora 10 rupias Y no te cobraré Para... Ok Vámonos al oasis Si me gusta Va, 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 va Ok Vámonos No, no te quiero Acabo de pagar Para el cañón No mames Midna Entonces Sí estuvo cabrón Tener amistades Cuando yo era un niño Ahm Entonces Creo que De hecho es mejor Ahora Que digo Tengo ya Muchos amigos Digo Bueno quizás Para el No Muchos Para el promedio De que tienen De que Chingomil de amigos No, tengo mi grupito Seleccionado de amigos Pero Son buenos Yo es lo que digo Puede que La gente me diga Ay Tienes bien pocos amigos Si Pero son amigos Genuinos Y de esos Está cabrón Tener Estarán de acuerdo Conmigo Este Pero si Siempre vienen a la casa Siempre son bienvenidos Y mis padres De hecho han dicho Y me alegra mucho Que lo digan De que Siempre son bienvenidos Ya saben Entonces como que Wow Que chido Como han cambiado Los años No Cuando era niño Era de que A la verga No quiero verlos Y ahora es como que Si son bienvenidos Ya saben No se que Es como que Es un buen cambio No Bueno X Mi punto es Siempre mis amigos Quieren venir a mi casa No entiendo por qué Pero Este Siempre vienen Aquí el detalle Este Ahora que conseguí El El play 4 O sea Me encanta como Mis amigos Los que vienen seguido A la casa Se emocionan Cuando tengo Algo nuevo Para entretenerlos Porque pues Como vienen seguido Es como que Este Ah si Tenemos más juegos Para jugar No es como que Ja Chico A tu puta madre Pero si Este Ahora que Ya tenía El play 4 De hecho Creo que lo he mencionado Demasiado En estos Este Últimos episodios Pero este Esto no es por presumir Esto es porque es un punto importante Fuck Olvidaba esto Ah Uno de ellos Como En ese entonces Cuando vinieron No tenía tantos juegos Nomás tenía de que Pinche FIFA Y Claro que no íbamos a jugar FIFA Este Ah no De hecho No tenía un poquito más de juegos Pero Este Vaya Multiplayer Es a lo que me refiero Por lo general Yo siempre Oh fuck Espera No Espera ¿Pero dónde tengo que Perdón ¿Cómo tenía que hacer esto? Me lleva a la verga Ah O sea Obviamente tengo que subir aquí Oh Es por acá Este Oh Es que no es complicado Te lo haces complicado Cuando vas por ese cofre Pero obviamente Yo no voy a hacer eso Porque creo que es una pieza de corazón Entonces No Ni me la voy a pelar Eh ¿Qué estaba diciendo? Oh sí Este Yo suelo jugar Por lo general RPG Eso Este Vaya Juegos así como Zelda ¿No? Entonces Sí No tengo Muchos Bueno Ahorita vamos a eso Es mi punto Este Un amigo trajo El King of Fighters Este ¿Qué número era? El más nuevo Chingue su madre El de Play 4 Ustedes saben cuál es Y este Estuvimos jugándolo Un muy buen rato Y llegó un punto En el que dije Ok Si está muy chido el juego Y la verdad Si me lo compraría Porque Lo disfruté bastante Pero Ya no jugamos mucho Quiero jugar algo más Entonces dije Este Oigan No sean aburrido De De King of Fighters Y ya Este Uno de ellos Es de que Super fan Entonces claro Que no estaba harto Pero los otros Si fue como que Si Como que ya Es hora de jugar otra cosa Este Me dijeron ¿Qué otros juegos tienes? Y yo Ah pues este Tengo el este Tengo el de Dora Live Y Claro que dijeron No Es que es más pelea Y es como que O sea Es muy diferente A King of Fighters Pero Si Entiendo su Entiendo su punto Ya no quieren jugar algo De peleas Nos dije Ok Tengo El Blast Blue Tengo Que también es de peleas Tengo Skull Girls Que también es de peleas Tengo El Este ¿Qué otro juego tengo? Tengo Y dije Ok Bueno Vamos a jugar Smash Y fue como que Es que también es de peleas Y fue como que Fuck Y empecé a ver mi catálogo Y fue como que Me lleva a la verga Tengo puros juegos de peleas Sword Calibur De Dora Live Blast Blue Skull Girls Este Smash O sea Tengo Si tengo varios juegos Pero al final del día Todos son de peleas Y entonces Y ya estábamos hartos De un juego de peleas Esto fue como que Me lleva a la verga No Tengo como entretenerlos Y ahí fue cuando Caí en cuenta Dije Mi librería del Play 3 Y del Play 4 Es un puto asco Para Reuniones Porque O si no son juegos de peleas Son este RPGs Entonces Ahí está de la verga Dije Que otros juegos Así como que De Multiplayer Entretenidos Hay para estas Consolas de Sony O sea No No conozco Juegos así como que Casuales Vaya Así como Por ejemplo Dígase Mario Party En el Nintendo O este O Wii Party O alguno Como Wii Sports Alguna mamada Como esa ¿No? Entonces Después de que Me quedé pensando De eso Fue como que Les dije ¿Saben qué? Juguemos Mario Party Y ahí fue cuando Todos dijeron Ah ok Si con madre Vamos a jugar Mario Party Y jugamos Mario Party 10 Y de hecho Bowser Party Debo decir Es más entretenido De lo que parece Pero Este Si fue como que Me quedé pensando De que Wow O sea Si no tuviera Consolas de Nintendo No tendría como Entretenerlos Que verga Este Pero si Si me están Escuchando Denme Sugerencias De juegos Así Multiplayer Entretenidos Para Para Play 3 O Play 4 Que no sean De pelea Y obviamente Que no sean De deportes Sé que es Difícil Pero me imagino Que debe haber ¿No? O sea Dudo que Las consolas No tengan O sea Que estas consolas De Sori No tengan Juegos así Como que Casualones De fiesta No sé Si me estoy Explicando Pero si fue Algo como que Fuck Debo mejorar Mi catálogo De juegos Este Y que de hecho Para Lo mucho que he mencionado El Play 4 Ustedes pensarían Oh K9 va a ser Un Let's Play Próximamente En el Play 4 No lo esperen Pronto Este Creo que El primer Let's Play Que haría Del Play 4 Sería Cuando tenga El Nier Automata Pero ahorita No lo veo Muy posible Porque está Muy caro El juego Y he gastado Demasiado dinero Entonces No Ahorita Este Let's Play De Play 4 No creo Pero Hey Tengo todavía El Wii U Tengo Play 3 Tengo Steam O sea Todavía tengo Como que Poco más actualizado Que cuando hacía Únicamente Let's Play De 64 ¿No? De hecho No Obviamente No voy a mencionar Ahorita Mis proyectos Hasta que termine Mirror's Edge Y todo el Bueno No Ni para que Los dejo en secreto Pero Lo voy a mencionar Obviamente En los últimos episodios De De estas series ¿Dónde está el puto? Oh Está para acá Pero si De verdad Estoy esperando Que Que disfruten Esos Let's Plays Porque Estos últimos Vaya que han recibido Mala recepción O sea Para mis estándares ¿No? Obviamente Porque no tengo Así los Superviews Pero O sea Tampoco Estoy acostumbrado Tan malos Views Que he tenido Y luego Obviamente Se agradecen Los Los views Que tenga Pero Wow O sea De verdad Que Han sido Muy pocos Y me preocupa Porque Ok Mirror's Edge Lo puedo entender Hasta cierto grado Porque es un juego No tan popular Pero los Let's Plays de Zelda En este canal Siempre han sido Bien recibidos Y me preocupa Que Twilight Princess Hay sido tan mal recibido Como ha sido Este Y Espero que Los futuros Zeldas Que vaya a jugar O sea No sean tan mal recibidos Como Twilight Princess Y de hecho Insisto No sé por qué Ha sido tan Tan extrañamente Recibido Este Twilight Princess Pero pues Ni modo ¿Verdad? Ah Bueno Entonces Este A ver Oh Si hay una estatua aquí Pero no la puedo mover todavía O si Creo que es la No No la puedo mover todavía Esta Es la de acá La que tengo que mover Ah Bueno Entonces En el próximo episodio Vamos a Seguir Este Obviamente Con estas estatuas Me falta Una aquí En Eldin Me falta Ok Ya tengo todos aquí Ya tengo la de Gerudo Me falta La de Farone Me faltan nada más Dos estatuas Vámonos a la de Farone Este Wow Espera ¿Cómo voy a hacer esto? Oh si de aquí Este Si En el próximo episodio Vamos a terminar ya Esta Mini quest De las estúpidas Estatuas ¿No? Pero bueno Nos estaremos viendo entonces En el próximo episodio Nos vemos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.